Vamos para el norte de Santander a conocer cómo se lleva a cabo esta jornada en Cúcuta. Adelante, Samir, muy buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Los saludo desde el Parque Santander, lugar donde culminó esta manifestación pacífica. Hay que decir que más de mil docentes en todo el departamento participaron. Dentro de las consignas se encuentran las garantías que ellos exigen en salud y seguridad por el orden público que los está afectando en varias zonas del departamento. Hacia las 8 y 30 de la mañana, más de mil docentes salieron marchando desde la ruedoma de la terminal de transportes. Asociaciones y sindicatos de la región exigían el cumplimiento de los acuerdos firmados entre FECODE y el gobierno nacional. La reforma al sistema de transferencias de recursos de la nación a los departamentos es una reforma constitucional. Y nosotros consideramos que el gobierno está incumpliendo en la medida en que no ha presentado el proyecto. En Norte de Santander la situación es compleja. Según el Magisterio, existe un déficit en planta docente y administrativa. Tenemos prácticamente una falencia de 800 administrativos, solamente tenemos 400. En el departamento Norte de Santander tenemos una necesidad de 1.500 administrativos, solamente tenemos de planta 600. Que se den cuenta que hay que ampliar cobertura a los funcionarios administrativos, que se den cuenta que en las instituciones educativas están haciendo faltas secretarias, celadores, auxiliares de servicio. Asinor espera que el gobierno cumpla las exigencias en garantías laborales, salariales y sindicales en Norte de Santander. Muy bien, en la tarde iniciarán mesas de trabajo. Los docentes esperan que el gobierno nacional acate lo pactado en el pliego de peticiones y el compromiso que adquirió él con todo el Magisterio a nivel nacional. Compañeros, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes. Canaltro. Canaltro.com